que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de ring wall para el disfrute todos vosotros y si ahí lo veis y lo viste en el último episodio tenemos un asalto estarán atacando de inmediato todavía por lo que se ve no han caído están a punto de caer imagino que estas sombras es donde van a caer no sabemos cuántos vendrán tengo todo el mundo dormido los que no tengo dormido plis a ver conectamos conectamos todo conectamos todo estas baterías nos van a servir el mismo de refuerzo también así que vale 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 este ha encendido también baterías de reserva en principio a ver si digo en el interruptor leches hasta aquí muy bien frank vale ese está apagado veis que estas baterías se van gastando vale también hay que tenerlo en cuenta aunque sean las de reserva se van gastando un 5% eso es algo nuevo que metieron en la venta pues toca atender al asalto lo primero que vamos a hacer como no puede ser de otra manera este área de animales aquí vale me vale o llevaría mejor al área animal el de arriba porque entiendo que el ataque va a ser por abajo vale y vosotros haballado animal vale ok nosotros haballado animal los elefantes esto no me hace falta que me lo no quiero para combatir os quiero para llevar cosas dado el caso vale tampoco tenemos tantos pumalo pero en cambio con esos que tenemos no vea como andamos y en restricciones todo el mundo va a zona vallado vale a zona vallado no podéis salir de zona vallado los pocos los muchos que seamos de humor como estáis menos cronus está jugando la herradura bueno pues subirá kakashi que no estás haciendo nada 20 ya aquí y prioriza el alternado de este interruptor caimán también desde también prioriza aquí elena que está jugando halcón está comiendo los que están despiertos a ver cronus cronus está de escándalo pues cronus vente aquí ya a operar mortero eeeeh halcón le hemos mandado no no halcón no le hemos mandado con lo que está es comiendo vale vamos a dejarlo que coma que está de alimentación regular elena ya la hemos mandado vale caimán va el interruptor kakashi tendría que comer también vamos a forzarlo a comer fíjate lo que te digo consume buena comida y halcón va a consumir ya buena comida también venga pues voy a consumir buena comida porque os necesito a los dos donde vaya a comer tío tío molestáis no entiendo tío por qué molestáis bueno pues si han alternado ya interruptores esta gente que ya han caído por aquí uh son de estos el asalto es de de mecanoides tío esperemos a ver porque la última ya ya visteis como salió la cosa bueno eh caimán tú ya has alternado y vas a comer como estás tío es que estáis todos con un hambre que no veas venga venga ahí a comer vamos a meterle a los grandullones forzar objetivos ahí y a los chicos ya están las torretas montadas vale vale venga va menor riesgo de colapso mental de de quién de Dilaila por qué qué te pasa Dilaila qué te pasa Dilaila se está durmiendo ahí tranquila sí que te está molestando no no le está molestando a nadie porque está hambrienta ahí a comer y a comer y ahora los que yo vea ya están comíos y servíos bueno ya empiezan las torretas a disparar vale eso es bueno vale 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 te la vas a llevar puesta sin que yo tenga ni que actuar vale eh alguien que ya haya comido y que esté perfectamente eh tubillo deja de vente aquí eh aquí tubillo 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 me caso tubillo opera mortero por favor ah él no es capaz de operar o qué si lo no tubillo no es capaz muy bien halcón que estás limpiando halcón vente aquí a operar mortero venga va y este mortero que le tire al otro este le estaba tirando no este jolín pronus tú estás operando este mortero este le está tirando a ese vale pues este que le tire a este a ver si los vamos un poquito vale cuidado aquí no me voy a pegar a las murallas en este caso no quiero cometer el fallo que cometimos la otra vez vale el otro ¿dónde está? me da suelta un morterazo de los buenos ¿le ha hecho algo? nada no le ha hecho nada este ¿cómo está? está herido vale a ver si somos capaces de 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 la isla está durmiendo de la isla está fatal de lo suyo vale uno menos ¿dónde está el otro? si yo hago así dos veces vale esta gente ya vienen para acá ¿y dónde está el otro? hasta aquí tío está aquí está aquí está peleándose con estas torretas de aquí está herido también vale es lo mejor que hicimos además fíjate que bien nos vinieron las torretas estas de aquí que ya sabéis el problema que tuvimos vale este está también ya incapacitado vale ya empezamos a dispararle cuidado porque estos son los que lanzan los pepinazos esta gente yo creo que ya están no todavía están en rango bueno pero me preocupa más estáis disparando los dos a ese no este está disparando a este vale ese porque va para arriba ese porque va para arriba anda que somos más malos vale ya le estamos endiñando aquí a este cuidado no lo pillo que te la estás jugando tío anita está embarazada quien es anita a la elefante estáis ahí jugándosela demasiado tío estáis ahí jugándosela demasiado y os va a llevar un balazo mal dado ahí 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 es que voy a más es que para estar ahí para estar ahí os recluto ahí ahí es que si vais a estar ahí os recluto fíjate lo que os digo ya a Elena se la ha llevado ¿veis? ahí Elena venga vete para allá eh Emilio reclutado vente para acá a ver eh chicos este no ha caído todavía nos vamos a llevar otro balazo para la tontería no reclutado ahí os vais a llevar otro balazo para la tontería de reparar que no le damos ni una ¿eh? ¿qué le queda tío? ha herido y el que va para arriba ¿qué? por aquí viene ya bueno menos mal que no llevan lanzadores incendiarios de eso sino ya aquí en la muralla lo hubiera tenido que sacar me hubiera llevado otro balazo está claro herido herido vale somos malos tirando con eso estoy por dejar de tirar fijaros lo que te digo porque no damos ni a la de tres ¿eh? si le da ahí alguno mira ahí han roto el muro ya ahí vale perfecto perfecto vale reparad ahora este se querrá dar la vuelta o no averías baterías bueno ese es mi mayor problema no es mi mayor problema vale los zambombazos de ambos ¿verdad? ¿tú tienes fijado el objetivo o no? fíjatelo aquí también ¿qué le queda de vida? vale todo esto habrá que sustituirlo por muro ya de granito un cuantito acabe porque esto no se puede reparar ¿qué vida tiene esto? está para partirse ya 85 vale vale el release está rehaciendo el muro me parece genial no le damos ni a la de tres con un mira ya ha roto ahí esperaban si no se si no se viene pa'lante incapacitado perfecto uff vale esto está todo fatal ¿no? 295 500 los muros de granito eran si más o menos 595 es decir que lo mismo 620 este todavía aguanta 620 es que si tienen más dureza 600 600 700 700 700 vale habría que quitarlos de este lado vale me mináis ese me mináis este me mináis este ¿este cuánto está? este está hecho mierda y este está hecho mierda vale minadme eso ok a esto le metemos salud modificaciones apagar añadir proyecto ah no le podemos sacar la garra mierda dime a alguno le podemos sacar una garra hombre y apagar ok de ahí nos van a salir ya sabéis componentes en el momento en el que se la liemos chicos todos fuera restricciones a Elena la hemos curado pero no habrá sido este porque lo habré dejado efectivamente ahí con toda mi cachaza vale fuera de reclutamiento anula lo que estáis haciendo anula lo que estáis haciendo vale y al lío animales bueno esta gente se quedan arriba y esta gente sin restricciones para que ayuden a traer cositas venga vámonos oye porque no me deja todavía todavía tenemos asalto queda alguno a ver si la vamos a liar esta que le ha pasado que le ha matado vamos a cazarlos ahí está la pobre ahí medio muerta yo creo que no nada más que había cuatro ¿no? que sabe nadie vale el realista está rehaciendo ya el muro ¿o no? no están reparando pero no están rehaciendo el muro ah ya me deja vale ok ¿ahí pasaba algo? copiamos 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 a ver eh feliz please puedes priorizar esto Emilio puedes no realiza puedes no Kaira puedes priorizar no lo pilla puedes ah mira Caimán está ya ahí priorizar vale ya la he sacado la cuchilla pero no te vayas llévate esto esto lo podéis llevar ya también vale no te vayas es que vais dejando las cosas venga llévatelo vale y este que no lo lleváis ah que Caimán se lleva el no lo pillo eh apagando definitivamente vale no está apagado todavía feliz ya trae el segador vale Dilaila está con su cosecha todo perfecto todo bien los elefantes bien también este lo podéis llevar y este lo podéis llevar también este como está Capibar ha muerto vale pero me lo podemos llevar porque está medio bien está mal Cronus eh vas a reparar eso no llévate eh no hay sitio libre configurado ¿cómo? ¿que no queda hueco? pues capaz de no quedar hueco eh a ver el acero lo podríamos sacar de aquí es que claro hemos sacado también tanto acero y hacer un almacenillo pues no sé tú voy a poner el acero no me gustaría ponerlo ahí pero bueno poner aquí un almacén de acero si aquí ponemos que esto está amurallado se supone planos no construir ¿de qué tenemos mucho? esto es un cachondeo yo lo doy a los bloques y no me salen los bloques los bloques están aquí Fran tenemos mucho de granito y de caliza vale pues de caliza porque los de granito seguramente ya sabéis para lo que los voy a usar vale de caliza me hacéis aquí en una habitación como aquí estamos usando acero también continuamente como podéis ver la podíamos hacer aquí yo creo que sí ponerle una puertecita ahí voy a dejarlo hasta aquí solamente por el tema de 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 si necesitáramos más huertos pero vamos este terreno no es cultivable vamos ya sabéis que con el mod se puede hacer no creo que me haga falta más pero bueno en principio si me hiciera falta siempre se le pone una puerta y lo agrandamos vale me hacéis esto y me construís una puerta de madera tal que aquí vale y todo esto que además podría estar al exterior no tendría que estar aquí de hecho no lo podíamos llevar aquí ahora mismo al acero pero bueno para tenerlo cerca todo esto le vamos a meter un almacén vale y en ese almacén lo que quiero es nada solo quiero acero pues ya lo pusimos acero de todas formas cerca a esta gente aquí pero bueno acero acero ahí está vale metemos acero y le metemos además otra puertecita en este caso de caliza hacia acá para que también tengan acceso desde aquí lo vamos a poner desde el lateral fijaros lo que os digo por si agrandamos más lo que hemos dicho también le podemos poner una por cada lado pero lo suyo es ponerla aquí y si agrandamos pues vale si la vamos a poner pues puerta de caliza vaya hombre no está a la mitad bueno no pasa nada venga a currar chicos a currar esto lo podéis llevar ya cuando tengáis sitio y el acero de aquí a ver el acero fuera de ahí vamos a abrir guaco 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 el acero fuera de ahí joder que complicado es coger a veces los almacenes tío ahora vale aquí no hay acero aquí querría solo la plata y el oro solo la plata y el oro para tenerlo más plata oro ojo de oro vale plata y oro ahí quiero plata y oro perfecto y el resto que me lo organicen vale tenéis mucho que trasladar ahora es que de acero tío lo hemos llenado rápidamente de hecho yo creo que esto se va a quedar corto que pasa ahora vale no pasa nada se reparará estas son las torretas de esta gente están sacando más acero con eso os digo todo si yo creo que vamos a tener que meter aquí un almacén de acero en condiciones porque además nos va a hacer falta ya sabéis para el tema tenemos el tema de los proyectos fabricar componentes tenemos 21 vale tenemos que ir planificando ya como dijimos la nave o sea que le vamos a quitar zonas verdes a esta gente tenemos ya investigado el no todavía nos falta tío el reactor pues ya nos va quedando menos y después tenemos puesto bueno tenemos puesto varias cosas por lo que veo vale ok máxima velocidad please vale ya me habéis cerrado esto de aquí no esto si es prioritario que me lo cerréis tú y yo no no lo pillan prioriza vaya a ver ni no hay nadie más despierto Emilio prioriza anda cerrarme eso de ahí por la gloria de Tito Georgi vale y una de estas habría que volverla a instalar eh aquí vale para ir sustituyéndolo ya antes de que este habría que reconectarlo vale se ha reconectado a ese perfecto hey que pasa joder tú bueno por lo menos el de caliza aquí este si está conectado bien habría que llevarse esta también habría que meter una de cada esta es la que hemos mandado vale 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 esto apagármelo tú que estamos gastando todo estamos chupándonos toda la batería y esto empezó a recargármelo está está encendido está encendido vale vale empezar a recargármelo porque se nos dispara el consumo y este también apagármelo pues porque estaban llenitas hace un momento y vale una de estas esta es la que hemos puesto para instalar esta la volvemos a instalar en el segundo punto de acero podría ser perfectamente ahí que tienen una bastante llena y esta última me la volvéis a instalar aquí a ver si terminamos ya con el acero este de una vez vale ok venga curro ahí vale esto que esto que os vais a ir a dormir y me vais a dejar esto así realiza y esto se está deteriorando que no hace falta componente voy a ir a dormir ahora me voy a dejar esto así o que utilaila porque no puedes que es lo que le pasa bloques de granito si bloques de granito hay para echarle como al aguarro prioriza ah porque ya viene otro vale vale venga termina el meso de ahí vale esto lo dejamos aquí porque teníamos más acero y este lo dejamos aquí porque teníamos eh chenfuel vale chenfuel no me hace falta luego este vamos a ir investigando otras zonas vale tendríamos todo esto barrio empezamos a ir del río para abajo vamos a ver que leches hay aquí no sé si lo llegamos a ver pero no vamos a verlo ya tengo la lía que no vea esto todo esto esto consume mucho así que por favor me lo apagáis a ver si encontramos más uranio más historia vale ya están moviendo los elefantes están moviendo el acero perfecto con lo cual ya debe de haber hueco para que yo a alguna de esta gente le diga por favor que me tra... ah ya me lo habéis trasladado ay ya me lo habéis trasladado ay que bien que bien ya me tenéis los y además me lo estáis me lo vais a desarmar directamente por lo que veo muy bien muy bien pues nada ahí tenéis para llenar todo acero y más ¿qué ha pasado? habrían batería vaya hombre como nada a ver si traen la otra ya se han llevado una vale se llevan otra ¿a dónde la habéis llevado? vale aquí pues esta volver a instalar aquí y de aquí esta volver a instalar aquí y esto reconectar y esta volver a instalar ahí ok mira como están cayendo las baterías bueno estas ya se han llenado estas ya se han llenado luego ya se empezarán estas a llenar ahora también sin mucho mayor problema esto está dando ahora mismo energía 3600 energía entrante energía almacenada energía almacenada y bastante en las baterías vale ok pues llega la noche nuevamente seguimos a velocidad rápida y bueno hemos pasado el tema de los mecanonidas a ver si terminamos la investigación y empezamos ya a ver el tema de las de comida andamos bastante bien sí no nos podemos quejar y lo que habría es que ver que nos hace falta empezar ya a trabajar en ello a ver hacer cuentas que quizás out of camera lo haga esto nos tenemos encendido por que temperaturas exterior 16 vale vale que hace fresquillo ¿no? hace fresquillo y aquí estáis a gusto aquí estáis a gusto vale ok bueno esto por ponerle vamos a ponerle ya el suelo también entero de madera ¿no? ya que estamos ¿eh? oportunidad de acampamento de bandidos nos darían plata por 2200 no me interesa lo que necesitamos por lo visto me habéis dicho un núcleo de IA un núcleo de IA eso lo necesitamos a ver si somos capaces de atuendo en trafoso ¿quién es? Emilio el rata que seguirá con la armadura Emilio ¿cómo tiene la armadura ya? no bueno chicos pues está la cosa movidita hemos tenido en el día de hoy asalto y ahora como no asedio pues poco más que deciros solamente que bueno llevamos 27 minutos así que pegamos la pausa y ¿dónde van a caer esta gente? aquí ya vemos las manchas donde van a caer pues nada asedio por lo menos pues nos va a dar la opción vamos a ver cuántos vienen eso es otra eso es otra tiraremos los petardazos que sean convenientes y le robaremos lo que podamos vamos a ver si sobrevivimos todos nos vemos en el siguiente episodio espero que hayáis disfrutado y no olvidéis ser más buenos en la vida que yo jugando bye bye